La situación que atraviesan los habitantes del fraccionamiento Silos en Trajomulco de Zúñiga es realmente preocupante, pues ellos carecen de luz, agua, alumbrado, calles, áreas verdes, cisternas, enrejados, seguridad, recolección de basura y así siguen saliendo carencias. Ahí ves, ahorita está pasando la basura, pero a veces no pasa como les corresponde. Hay veces que dura la basura casi una semana y el gusanal, el cochinero, el agua. O sea, por decir, yo tengo ahorita aquí dos años y como dos meses de viviendo aquí, pero el fraccionamiento tiene cuatro años entregado. Antes nos la ponían un rato en la mañana y un rato en la tarde. Ahorita supuestamente nos la ponen como dos o tres horas corridas, pero haz de cuenta como hoy, que no trabajaron, nos la pusieron nomás media hora. Entonces, ¿cómo estamos en eso? De que nomás porque no trabajaron ellos no nos pusieron a nosotros el agua. Para ir al baño, para ir a hacer nuestras cosas, no tenemos el agua. O sea, eso es lo que nos perjudica, la verdad. La constructora Arcor es la responsable de este fraccionamiento y no ha cumplido con las promesas que les hizo a los compradores de viviendas de tener una vida cómoda y digna. Mal porque no tenemos apoyo de ningún gobierno ni como de la constructora. Vienen a veces a comprar y nosotros mismos, como queremos aquí, los desengañamos y no compran porque no queremos que los den como nos engañaron a nosotros. Nos prometieron muchas cosas y no tenemos nada. La constructora nos dijo que todo iba a estar arreglado, que iba a haber agua, que todo iba a estar verde. No, si está verde, ¿verdad? Pero que todo iba a estar bien emparejado, todo iba a estar bien bonito. O sea, nos lo platicaron muy bonito, pues. Pero no es ni la cuarta parte de lo que nos prometieron. ¿Qué les dice la constructora hoy en día por esta situación? Por las constructoras, como siempre, escondiéndose de todos los problemas. Que se están en quebra, que no, que sabe qué. O sea, son muchos problemas aquí. En realidad, nosotros hicimos una directiva por lo mismo para arreglar estos problemas entre nosotros mismos, pues. Silos es un fraccionamiento relativamente nuevo con solo seis años de creación, pero al visitarlo nos dimos cuenta de que el descuido y deterioro de sus alrededores lo hacen lucir como si llevara ya varias décadas de construcción. ¡Suscríbete al canal!